¡Yeah! Hola amiguitos jóvenes, bienvenidos al canal, soy Barolete, chavales, os traigo un nuevo vídeo, Baronews, cargadito de cositas, porque madre mía, que semana más movida en el mundillo de los videojuegos. Ya sabéis que en estos vídeos voy a intentar resumiros lo más importante de toda semana en cuanto a juegos gratis, novedades, noticias y demás. De hecho vamos a empezar directos al lío, pero sin antes recordaros que podéis apoyar el canal, uniéndoos como miembros con lo que tendréis derecho a decidir parte del contenido del canal y también podéis apoyar, si lo preferís, simplemente dando un liquete con el dedito gordo para arriba, ¿vale? Y venga, empezamos chavales, esta semana se ha lanzado la beta abierta de Conqueror's Blade, juegazo donde los haya. Yo ya he publicado un vídeo de primeros minutos de este juego y, madre mía, me da la sensación de que este juego va a pegar bastante duro. Me imagino que muchos ya lo conoceréis, el que no, pues oye, les recomiendo ver mi vídeo porque creo que explico los primeros pasos de forma bastante detallada y entre otras cosas también os cuento que el juego es gratis, free to play, ya sabéis, que está en español y que es un multijugador que combina elementos como las típicas batallas de For Honor o de Mountain Blade con elementos muy MMORPG como puede ser el manejo y algún que otro elemento de estrategia como podría ser alguna característica de los Total War. Aunque en el vídeo que he publicado de primeros pasos tenéis ya los enlaces para descargarlo, pues si vais a verlo, si alguno quiere directamente descargarlo, que sepáis que en todos mis vídeos, incluido este, te pongo los enlaces directos de descarga de los juegos de los que hablo para que podáis descargarlos y así no tengáis que perder tiempo buscándolos por ahí, ¿vale? Y venga, más cositas, chavales. Destiny 2 ya se ha anunciado que va a pasar a ser free to play. Ha sido una semana muy movida, como os comentaba, con el anuncio de Stadia, de la cual ya vamos a hablar y otras cositas y una de ellas ha sido que Destiny 2 va a ser free to play con el nombre de New Light. Ya es una noticia totalmente oficial, no una simple filtración y también se sabe que sacan una nueva expansión el 17 de septiembre, que se llamará Shadow Keep. Esa expansión no será free to play, ¿vale? Eso será de pago. De esa manera lo que pretende la gente de Destiny 2 es revitalizar la comunidad de jugadores que le dan todavía al Destiny 2 trayendo nueva sangre, nueva gente que le dé bastante durillo ahora que pasa a ser free to play y de paso, oye, si consiguen vender alguna que otra expansión más, pues bienvenido sea. Por otro lado, esta semana van a lanzar la nueva raid de Guild Wars 2, la nueva instancia. Se llama La Llave de Adashim, o como se pronuncie. Ya sabéis que Guild Wars 2 es un juego que podéis jugar gratis hasta el nivel máximo, pero que luego para jugar las expansiones tendríais que comprarlas, ¿vale? Las expansiones no aumentan más nivel ni nada por el estilo. Simplemente añaden más historia, más contenido al juego. En este caso yo recomendaría jugarlo gratis antes de comprar las expansiones. De esta manera os ahorraréis comprar algo sin saber si os gusta o no. Por otro lado, otro lanzamiento bastante reciente es el del Warhammer Chaos Bank. Un juego tipo action RPG ambientado en los mundillos de Warhammer, que la gente que lo está jugando dice que está bastante chulo. Yo todavía no he tenido la oportunidad, pero básicamente es algo tipo Diablo o Path of Exile con el lore básico de Warhammer. El juego no es free to play, este es de pago y por el momento incluye cuatro clases, pero se supone que más adelante seguirán añadiendo más clases y más expansiones. Pero sin duda el bombazo de la semana ha sido el anuncio ya con bastante información de Stadia o Stadia. Este sistema, esta plataforma de Google para videojuegos, que básicamente lo que sabemos ya es que será, imagínate, un Steam, pero que te permitirá jugar a los videojuegos a través de Steam sin tener que descargarte los juegos ni instalártelos en tu ordenador. Y en cualquier dispositivo, ya sea un ordenador, un móvil, una tablet, una televisión, sin ningún otro tipo de dispositivo de disco duro, ni tarjeta gráfica, ni Apple del estilo. Lo que necesitará será un mando y poder conectar al mando al dispositivo para poder jugar. Cositas que se saben, que la suscripción a Stadia costará unos 9€ más o menos al mes, lo que te permitirá jugar en 4K, con HDR, con bla, 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 y que también tendrá su versión gratuita, con la que podrás jugar en 1080 y 60 FPS. Entonces, aún uno me estará diciendo, bueno, entonces, ¿cómo van a hacer dinero esta gente? ¿Si van a poder jugar cualquiera gratis? Es que no vas a poder jugar cualquiera gratis a cualquier juego. Tú vas a poder jugar a los juegos que compres. Como os digo, es una especie de Steam. Tú vas a poder jugar a los juegos que compres, pero la gran ventaja es que podrás jugar al máximo sin tener que pagar nada, siempre y cuando te conformes con jugar a 1080 y 60 FPS. Si luego ya lo que quieres hacer es jugar a 4K y demás, entonces ya tendrías que pagar 9€, pero tendrías que seguir comprándote los juegos. Solo que, si tienes la suscripción de 9€ al mes, tendrás, supone que, descuentos y rebajas a la hora de comprarte los títulos, ¿vale? También se supone que habrá algún que otro juego gratis para la gente que tenga la versión Pro, la de 4K. Pero todavía no se sabe cuáles serán. Y también se sabe que si queremos jugar desde el momento del lanzamiento de Stadia, habrá que comprar un Funder Pack que cuesta más de 100€. Que incluye también, me parece, un mando específico con una edición limitada y demás. De momento, no sé yo si no se estarán columpiando un poco con lo de que te tengas que comprar los juegos, además de pagar la suscripción. No sé yo, tío, no sé yo. Pero bueno, ya veremos a ver en qué acaba todo. Por otro lado, notición también de Blizzard. Se ha sabido que han cancelado un juego que iba a ser un First Person Shooter, un FPS, inspirado en el universo StarCraft. ¿Por qué? Para centrarse en poder desarrollar Asako, Diablo 4, y un nuevo Overwatch, que todavía no sé si se ha llamado Overwatch 2, Overwatch su fucking mother o lo que sea. Lo que sí se supone es que este nuevo Overwatch tendrá más características PVE que el actual Overwatch, cosa que es bastante fácil también, eso es cierto. Y se rumorea que anunciarán ambos juegos en el E3 este año, aunque eso todavía no se ha confirmado. Otra filtración que ha habido, que ha acabado siendo confirmada, porque ya no les ha quedado más remedio a los de Ubisoft, es que Watch Dogs va a tener un nuevo juego de la saga. Se va a llamar Watch Dogs Legion. Y es tan inspirado en Londres, en un futuro distópico. Pero la clave de este juego Watch Dogs es que se supone que podrás manejar a cualquier personaje NPC del juego, con su propia historia, decisiones y demás. No sé, tío, la verdad es que me parece algo bastante ambicioso. Veremos a ver en qué queda todo cuando lance. Que no se olvide nadie de el batacazo que hubo con el Watch Dogs inicial y el pedazo de Downgrade. Pero bueno, ya veremos a ver. Por otro lado, también se ha anunciado el Baldur's Gate 3. Y se sabe que formará parte de los títulos que se podrán jugar a través de Stadia de Google. En principio se dijo que Baldur's Gate 3 sería lanzado a finales de este año 2019, pero ya se ha dicho que no. Que de momento, que habrá que esperar un poquito más, porque no. Contad de momento con un 2020. Y también se sabe que formará parte de la PC Gaming Show. Es decir, el huequecito que hay destinado a anuncios de PC, ¿vale? Por otro lado, y como nota curiosa, saliéndonos un poquito de menos anuncios de juegos, está la película de Uncharted, ¿vale? La película inspirada en los videojuegos de Naughty Dog, que será protagonizada por Tom Holland, ¿vale? Que va a ser de Nathan Drake. Tom Holland es el actor que da vida a Spider-Man en las últimas películas de Marvel. Pues la fecha de estreno no es ni más ni menos que para finales de 2020, así que todavía habrá que esperar. Pero bueno, la verdad es que me resulta difícil imaginarme a Tom Holland como Nathan Drake. Pero bueno, oye, ya veremos. La verdad es que el actor no es malo. Y para terminar, os doy las noticias un poquito tristonas de la semana. Por un lado, Bless Online se sabe que va a cerrar en Steam el 9 de septiembre. Es un juego que va cerrando constantemente. Ha cerrado también en Japón. Bueno, en fin. El futuro de Bless Online no es nada alagüeño. Y por otro lado tenemos el del Warlords Awakening. Un juego que francamente no ha llevado a despuntar por ningún lado. Yo lo probé, me pareció que tenía, bueno, básicamente lo mismo que tenía el anterior Eloah y el anterior Inspirit. Y fue como decir, me estás diciendo que es lo mismo que dos juegos que han tenido que cerrar y esperas triunfar. Lo tienes jodido, compañero. La única diferencia principal era que desde el principio tenías la opción de que tu personaje tuviera una especie como de enrage, ¿vale? Que se chinara entero y fuera a saco. Y francamente, no me parece un argumento suficientemente sólido como para decir que el juego fue a triunfar donde las anteriores versiones de ese juego habían fracasado. Y efectivamente, parece que el 28 de junio va a cerrar Warlords Awakening. Una pena, tío. Tenía yo ganas de poder jugar un juego como estos, pero... Oye, es lo que hay. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, chavales. Y si es así, recordad que con vuestros liquetes apoyáis mi trabajo. El que quiera apoyarlo económicamente puede hacerlo uniéndose al canal. Y que compartir el vídeo y hablar a vuestros amiguetes del canal también ayuda a que esto vaya adelante. Así que nada, nos vemos. ¡Hasta luego, amiguetes!